Pero le puso stop Y esa mami solamente quiere uno que le cante unos drill Que la saca a la street, que le cambie el chip, que sea como un G, G, G ¿Qué onda gente? ¿Todo bien? ¿Cómo están amigos? Lo que estabas escuchando, la intro es mi última canción, MrBeast Te la dejo en Verti, espacio acá en el otro canal, el de música Te la dejo en el display de acá arriba, o la tenés en la descripción Anda a escucharla, da una oportunidad y me decís ¿Qué onda? Más vale, más vale que sí Hoy vamos a estar escuchando la canción de Tuli con Lauti Ram Llamada Que Bendición Un junte que la verdad que no me esperaba Que no sé por qué lado podrá ir Si por un lado más bailable, más Lauti Ram Si por un lado más pop, como Tuli La verdad que me gusta llegar a canciones en las que no tengo expectativas Ni siquiera ni buenas ni malas, neutras, ¿no? Como que no sé qué me va a esperar, no tengo ni idea qué me voy a encontrar hoy Vamos una pared que tenemos por acá Que desde que salió este tema lo tengo ahí guardado para reaccionar Y digo, che, sí, vamos a escuchar lo que quiero ya mismo que es Mándaleme más Ok, Chucho Valdivia, saludos para vos Chau Ok, Ami Ok, Ami Pausa, 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 pausa Bien, bien, me esperaba algo así Me esperaba algo así Un perreo medio psycho, medio nocturno Medio, con unas cositas ahí, medias electrónicas Pop, también lo noto en el beat, me sirve la onda Lo que más me gustó de momento Es el estribillo El hecho de, en los silencios, en los espacios Que tú le hayas completado ahí con la voz Con un filtro con mucha más reverb Mucho más lejano también la voz Con el cuéntame y demás, creo que eso Eso le da como un toque piola Y también ya, que desde el principio haya jugado Con las dos voces, ¿no? En la intro Creo que eso sirve una banda Bueno, bien, ahora en los libros de Vertiaka Debería seguir la auto de Irán Porque terminó Tulio y el estribillo, ¿no? Bien, ¿eh? Banco, 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 amigo Banco está onda, banco está onda Me gustaría saber cómo se generó este feed Quizás por ahí trabajan en el mismo sello No lo sé, la verdad estoy un poco perdido O por ahí han hablado, se llevan copados Se han propuesto entre managers Pero me gusta, banco, banco No me lo esperaba para nada Bien, sí Las ganas me están matando Y tu cara me está tentando Sabes que esto es prohibido Por eso te está gustando ¿Qué? A tu merced Loco buscándote Pa' una noche entera Regalarte el placer Qué bendición Qué rico se te ve El panty se subió Y tú sabes lo que pensé Shh, callado Que nadie se entere Pa' poder repetirlo, mami Una y otra vez Ahora bien, amigo Que solo Dios sepa Las cosas que te quiero hacer Cuéntame Besarte, tocarte Está como lo imaginé No, no, no Te quiero contra la pared Esta noche Pájate castigo Pégate conmigo Vamos a hacerlo de pose en pose Nada que ver, perdón Pero Tully siempre con los Con los make-up Con los maquillajes Muy bien siempre Siempre trayendo cosas re diferentes No sé bien qué tenía en el labio Pero como que continuaba por acá Me parece muy piola No sé dónde saca las referencias O si las crea ella O las ve No sé Por el 7 no sé Capaz que en una modelo europea Ni idea Pero me sirve Me gusta, me gusta eso Buen chanteo de Lauti Hubo acá una rotación Una elipsis en el estribillo Como que cambiaron los roles Y quiero ver qué onda El chanteo de Tully Che, me gusta, eh Me gusta, me gusta Me parece un tema piola A ver Pará, pará, pará Te está gustando la reacción No te olvides de darme una oportunidad En mi canal de música Que está flotando por acá Anda a escucharte Que hay un par de temas De un par de géneros Nos estamos viendo muy pronto Seguí con la reacción Chao, chao, chao Solo piénsalo Perreando a la abusadora Quiero desvestirme en parte Que me coma toda Ay papi, ¿cómo te explico? Que tan dura Me dan ganas de portarme mal Dime si tú hay yo Quiero tenerte encima mío Y sacando la gana en la cama Sin dejarte tío Pero mientras tanto provócame Que bendición que solo Dios Sepa las cosas que te quiero hacer Púntame Besarte Besarte Tocarte Tal como lo imaginé No, 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 no Te quiero contra la pared esta noche Para darte castigo Pégate conmigo Vamos a hacerlo De pose, pose Solo piénsalo Y encercame Que se pone la gorra Ojo, eh Ojo, ojo Me sirve Me sirve Me sirve Está laburando Me gusta la gente que labura Bueno gente No tengo mucho más que decir De la canción Que bendición Acá de, bueno De Lauti Ram Con lo que es Tuli De Tuli Con lo que es Lauti Ram Mejor dicho No sé si decía Fit No, bien Es Tuli y Lauti Ram O sea Como si fuesen los dos No es como Fit Lauti Ram Gracias a la gente Del fandom de Tuli Más que nada Que me estuve pidiendo mucho La reacción Bien ahí Que la banquen Que la apoyen Que pidan la reacción En canales de reacciones Creo que es lo importante Como para hacer crecer A la artista que te gusta Así que bien ahí Y nada Esperemos que la vaya Lo mejor posible La verdad que me gustó Me sirve Sin más dilación Comenten que leo todos los comentarios Denle like al video Sigan en Instagram Suscribanse al canal de reacciones Por acá abajo Pero también No me ha gustado Y esa mami solamente Quiere a uno Que le cante unos deals Que la saca a la street Que le cambie el chip Que sea como un G, G, G Que la lleve a gastar Y no le diga nada Y le sube el key, key, key Que la deje flasher Cuando quiera matar Consumirse en un mil